El cambio climático Muy buenas España, estamos aquí en Pepinos TV, en el programa de San Juan de la Cruz y hoy vamos a hablaros sobre el cambio climático y el hambre. Tenemos aquí con nosotros a un experto en este tema, tenemos aquí a Sergio Barceló. Sergio, ¿qué puedes contarnos sobre este tema? Muy buenas noches, el cambio climático es un tema muy importante que puede tener graves consecuencias. Algunas consecuencias pueden ser aumentos en la frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales, la elevación del nivel del mar, cambios de los regímenes de las precipitaciones, el deterioro de la disponibilidad y calidad del agua y la acentuación de los problemas de la salud y saneamiento, lo que repercutirá en las tasas de malnutrición. ¿Y en qué áreas del planeta se pueden dar estos problemas con un grado más acentuado? Pues se dará en todas partes, pero en especial en la África subsahariana, ya que dispone de menos recursos que en otros países. Muchas gracias, desde aquí nos despedimos en Pepinos TV, en el programa de San Juan de la Cruz. Muchas gracias por escucharnos.